El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos a todos los fieles difuntos. Te pido que prestes mucha atención. Había un hombre que tenía tres amigos a los que apreciaba y atendía. Un día ese hombre cayó enfermo de gravedad. Le avisaron que se preparara para comparecer ante el juez. Tuvo miedo de ir solo. Se acordó entonces de sus amigos. Tal vez quisieran acompañarlo y hasta defenderlo. Para eso son los amigos. Sobre todo para las horas en apuros. Quiso llamar al primero y les puso el problema. Él les respondió, poco puedo hacer por ti. Lo que pueda lo haré. Si quieres, yo pago los gastos del viaje. Realmente era poca cosa. Lo que le interesaba era la compañía. Hizo venir al segundo que le respondió medio pesaroso. Yo no puedo ir contigo hasta el juez. ¿Me entiendes? Cada uno tiene sus propios problemas. Donde nadie entra. Puedo ir contigo hasta la puerta del tribunal y de allí me regreso. Tampoco este le servía. El momento más difícil y decisivo era el interrogatorio ante el juez. Casi sin esperanza pidió que viniera el tercer amigo. Este respondió con calma y seguridad. Sí, yo puedo ir contigo. Te puedo acompañar y estar contigo durante el interrogatorio. ¿Sabes cuáles son los nombres de estos tres amigos a los que pidió ayuda? El primero, el dinero. Paga el ataúd cuando nos morimos, pero no pasa de allí. El segundo es la familia. Nos acompaña hasta la sepultura. Después se vuelve a casa. No puede hacer nada sino rezar por los difuntos. Y el tercero son las buenas obras. Solamente estas nos acompañan hasta la eternidad. Solamente ellas nos defienden ante Dios. Escuchemos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Digamos por todos nuestros difuntos, concede al Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz eterna.